El futuro incierto de la princesa Leonor, los nuevos tiempos suponen cambios en la corona. La heredera al trono español destinada a dar una mayor solidez a su imagen como reina. El nombre de la princesa Leonor no dejará de resonar en los medios de comunicación, debido a que las noticias relacionadas a ella siempre despiertan un enorme interés general y, en esta oportunidad, nos centraremos en el futuro incierto que le espera a la niña tras ser la heredera al trono español. Según ha podido averiguar el portal Showbiz Daily, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia está destinada a dar una mayor solidez a su imagen como reina y, a decir verdad, el día que sustituya a su padre los nuevos tiempos supondrán rotundos cambios en la corona española. Leonor de Borbón forma parte de esa nueva hornada de princesas y príncipes destinados a reinar en Europa en las próximas décadas. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que su Alteza Real es una adolescente muy bien educada, ya quien ya han dado más soltura desde la institución, puesto que le permitieron dar sus primeros pasos en solitario tras presidir el segundo acto público de Semana Santa. En efecto, acudió a un centro educativo sin la presencia de sus padres ni de su fiel escudera, la infanta Sofía, por lo que vimos cómo se desenvolvió con total naturaleza. Un papel institucional mucho más marcado que se consolidará al cumplir la mayoría de edad en 2023, cuando tenga que prestar juramento como heredera a la corona ante las Cortes Generales, como así impone la Constitución Española, reza el magazine. Pero eso no es todo. A raíz de esto, el periódico en cuestión hizo especial hincapié en la educación que recibe la nieta del rey Juan Carlos desde muy pequeña, pues hoy se encuentra en el internado Ubucatlantic College de Gales cursando el bachillerato internacional. Este prestigioso establecimiento escolar no sólo fomenta un espíritu abierto y crítico sin condicionamiento religiosos, políticos o culturales a sus alumnos, también tiene como objetivo crear estrechos vínculos entre personas de distintas ideologías y perspectivas. Se trata de un centro cosmopolita que ofrece una educación adaptada a las necesidades de cada alumno y, en el caso de Leonor, destinada a una monarca para el siglo XXI. De esta manera, el sitio web señala que la princesa Leonor contará con toda la ayuda del internado para aprender a reinar en un país muy distinto al que se encontraron su abuelo y su padre, don Juan Carlos y Felipe VI, debido a que los tiempos van cambiando. Finalmente, destacamos que la hija mayor del rey Felipe, la reina Leticia cuenta con un amplio conocimiento en idiomas, ya que no sólo habla castellano e inglés con gran fluidez, sino también estudió francés, chino, árabe y las lenguas cooficiales de España. Gracias por ver el video.